Hola que tal amigos, espero que estén bien. La verdad que hace mucho, mucho, mucho que no hacía esto, pero me olvidé hacer la parte introductoria de un video que también me olvidé subir hace mucho tiempo, espero que les pueda gustar. La verdad que parece una rata sumamente grande y les dejo porque aquí en Bolivia hay una gastronomía sumamente variada que poco a poco pues la más curiosa la vamos a ir probando con el transcurso del tiempo. Quiero agradecer porque ya somos más de 5 mil suscriptores y pues se vienen nuevas aventuras en la medida del tiempo posible obviamente y también voy a cambiar algunas cositas y un tipo de contenido más variado. Así que disfruten el video, espero que les guste comiendo ratones o rata aquí en Bolivia. Chéquenlo. Estamos en la ciudad de Cochamba, pero estamos en el municipio de Gliza y en esta situación en este momento vamos a ir a probar lo que son los pichones aquí. Y también me he enterado de que aquí venden los cubis, los conejos cubis, así como lo hacen en Perú, tal cual. Así que vamos a ir a probar eso y vamos a ver que los que nos tienen preparando esta aventura, comiendo cubis y comiendo pichón, así que comencemos. Y ahora lo que va a preparar, hay dos presentaciones, me dice que es el cuy, el cuy me dice uno que es así doradito. Me dice que hay dos presentaciones de lo que es el cuy, ¿no? El conejo. ¿Cuáles son las dos presentaciones? Las dos presentaciones serían, uno es el conejo estirado, o sea tostado, ¿no? Hay también lambreado de conejo, el lambreado de conejo consiste en prepararlo con aguadito de puka uchun, entonces alberjita. Es mucho más agradable, pero más acá en Crisa lo preparamos el conejo estirado y la changa de conejo. ¿Qué es lo que ahorita va a ser? ¿Changa de conejo? Sí, ahora le voy a seguir la changa de conejo. La changa de conejo. La ha puesto a dorar, bueno, a calentarse ahí en el caldito, y ahí está. Ahí mantiene más su sabor vivo el conejo, entonces. Claro. Es el sabor natural del conejo. Exacto. Perfecto, ahora ahorita vamos a ver el conejo. Ahí está, el cuy. A ver, la cuestión es que ahora ya estamos aquí con el conejito Kui, ahí está. Lo voy a levantar, lo voy a levantar porque me parece algo más. O sea, ya en su momento he comido Kui así, como que frito, y este es como que chanca de Kui. Ahí está, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un ratito, un ratito, un ratito. Que siento que es como que muy blandito y se va a deshacer. Ahí está, mira, me está mirando. Es como que, y muy, pero que muy, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, vivo lo que es la carne o el gustito de lo que es el conejo, así que vamos a probar. Aquí está. Ya le saqué una piernita. Changa, dorado, pichón, cordero, pato. Uno, a 20, a 5, a 10, 12, a 15. No me la siento. La carnecita se siente blanda, muy blandita. No le hallo como que el gustito así, un poco extravagante, pero es bien blandito, es bien blandito. A ver. Aquí está el Kui, aquí. Su cuerito es bien, un poco más, gelatinoso. El cuerito es bien gelatinoso. Es bien gelatinoso, es como que una textura que te deja como que te pegajoso en la boca. Bueno, al menos a mí me está dejando así. Y aquí está la otra patita, la otra patita, ahí está. Enfoca, enfoca, no enfoca. Me voy a dar un poco extravagante. Pero bueno. Ahí está. El Kui me ha gustado más frito, pero como me dijeron, pierde su gusto ahorita. El gustito que tiene es como que más natural, como ya lo dije en ese momento. Y ahí está, le estamos sacando una patita más. Esta patita de acá es la que más me gustó. Ok. El que más me ha gustado, sin lugar a dudas, ha sido el Pichón. Dije que su gustito, la grasita que tenía eso, la ha dado un toque sin lugar a dudas. Es perfecto y como la grasita se dejase un espectáculo, la verdad. Pero vamos a seguir degustando lo que es el Kui. Miren esto. Bueno, ya pudimos degustar lo que ha sido el Pichón y el Conejo Kui. Yo me quedo, la verdad, con el saborcito del Pichoncito. Allá lo podemos ver, pueden venir. Y aquí, al restaurante de Doña Maggie o Doña Magdalena, ha dado la invitación para que puedan venir aquí a lo que es Clisa y a degustar obviamente lo que son los Pichones. Bueno, invitarles siempre a todo el pueblo de Cochabamba a que vengan a servir el riquísimo plato del Pichón. Los esperamos acá en el Mercado Central. Yo estoy acá en la tienda número uno de la familia Delgadillo, Magdalena Delgadillo. Se pise los riquísimos choclos, la lava del choclo. Aparte del Pichón, tenemos la lava del choclo que estamos en la época de nuestra yasta Clisa. Ahí ya tienen la invitación. Como dije, ¿dónde se van a poder encontrar los Pichones? Sí. Sí. Sí.